Se viene Quilmes, muy linda indumentaria, aparecen también los árbitros, aquí está Almagro, aparece el duño de casa y al mismo tiempo la visita, el cervecero, Almagro 6 puntos, viene de ganar el instituto por 1 a 0 Quilmes, lo dicho, después de perder con Santa Marina de Tandil, 1 a 0 en la primera fecha del campeonato le ganó a Gimnasia de Jujuy, 3 a 2 El pelo está se alargó, viene Suárez, la pide el burrito, el cambio de frente de Rueda, llega el burrito, Suárez Está por el arquero, está por Medina, está por Medina, lo tomó Suárez Solito entrando por el medio, se lo perdió Facundo Una contra de Manuel, bien Rueda, que es uno de los internos, fue por afuera, centro del corazón Suárez de primera, fenomenal Medina, una buena contra de Almagro Sale Ramírez, presionado por Pavone, va a buscar Cuello, peina Cuello, ahora Suárez La soltó, bien Facundo, viene Cuello, del otro lado llega el burrito, Cuello, al arco Está por el arquero, está por Medina, la terminó mandando el córner, muy bien Medina Lo tomó Cuello, se lo perdió Almagro Y muy bien Suárez, pivota bárbaro, Suárez es un equipo rápido, por afuera va a los papeles No titubea, Cuello, gana el andaribel y remata de derecha, otra vez Medina Dice presente en el arco de Quilmes, Almagro la tiene menos, Almagro genera más peligro Ramírez y Cuello para pegarle Se mueve Romat Va a buscar Suárez, el cabezazo de Suárez, por arriba del travesario Se lo perdió Almagro Hay que ver como le picó, eh Solito entró Lambert Abajo del arco, miren que bien gana Suárez Que bien juega ese chico Habilitado Lambert, solo la tiró por arriba del travesario Empieza a presionar arriba Almagro Sale Horacio, este es Ramírez Presionado por Pavone, la saca hacia la mitad de la cancha La tira a dividir, la baja a Cuello, ahora Suárez Cres Silva no la pudo dominar, la robó Droco Responde Quilmes, y la regue La pide Pavone, soltó bien para Gianni Gianni, y está afuera, afuera Lo tomó Gianni, cara a cara con el arquero Falló el 10 Se lo perdió Gianni, respondió Quilmes Y en sociedad es la mejor jugada del partido Bien y la regue, achica La defensa de Almagro, rompe muy bien Gianni Defina un costado Se fue al ladito del palo izquierdo de Ramírez Una muy buena llegada del cervecero Sianni, la bajó Gianni Y le queda y la regue, y la regue ¡Gol! 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 ¡Tecquilmes! Aparece y la regue El toque sutil, suave, lo dejó parado Orocio Ramírez A los 35 minutos del primer tiempo Gana el cervecero Garagilmes, 1 a 0 lo firma Y la regue La lucha primaria de Pavone Sin tocarla La mete Sianni adentro Y toda la categoría de la regue Y la paró y la puso despacito A un ángulo Entró pidiendo permiso Lo gana Quilmes En la primera clara que tiene el equipo de Saba Este es Blanc La levanta Blanc Viene a buscarla Suárez Va Suárez ¡Suárez! Con suspenso Con suspenso Le encontró Medina Le pasó por abajo La pelota al arquero Qué buen control Y buen remate Mirá como Moreira se queda hablando Con los medios La bronca Porque recibió tan fácil el 9 Suárez Y en dos tiempos evitó El calvo Medina El empate de Almagro Y ahora viene Blanco Va Tomás La pide Pavone Sigue Tomás Hasta que aparece Romat Bien plantado de central El toque de Droco de primera Viene a jugar Rolón La pide Sianni La pide el 10 La levanta Rolón El cambio de frente para Blanco Con libertad Tomás La dominó Blanco Jugó por abajo El centro de Obregón ¡Al arco! ¡Ramínez al córner! ¡Ramínez al córner! Lo tomó Obregón Se lo perdió el cervecero Todo nace de un buen cambio de frente de Sianni Habilitado Tomás Blanco El toque para la pasada de Obregón El remate de Zurda Arriba Iba al ángulo Y bien por Ramírez Que evita el segundo ¡Viene Obregón! Va Obregón La pide Blanco Por el medio Va Bauman A ver qué hace Tomás Enganchó y pasó Blanco El toque para Bauman ¡Llega Sianni! No le pudo pegar con precisión Sianni Gresilva Gresilva Al arco ¡Y Medina al córner! ¿Pero qué le pasó al arquero? Le pasó muy recto Se le movió la pelota Un conejo tenía la pelota adentro Puso la mano a Medina Y a puro reflejo Evitó el empate Le va a pegar a Drozco Ahora Bauman Fue al área Viene el centro Llega Valera Moreira ¡Afuera! ¡Afuera! Se lo perdió Moreira ¡Esto Balea! Saltó adelante de Alegre Para cabecear Estuvo Sorca Quilmes del segundo Cuando parte habilitado Levantó la bandera en línea Pero estaba habilitado Cuando parte habilitado Chiqui Moreira Cabecea al ladito Del palo izquierdo de Ramírez Había inhabilitado en línea Drozco Bauman y el centro El cabezazo de Blanco Ramírez al córner Ramírez al córner Lo tuvo Blanco Se lo perdió Quilmes Responsable Ramírez De que no gane por más goles Quilmes Tomás Blanco Ha sido importante Del ingreso de Tico y Larregui Buen centro de Bauman Cabezazo De Tomás Blanco Y bien por Dacio Ramírez Gira Gere Silva El toque al medio Para Romat Romat la iba a meter Cuando el árbitro marca El final del encuentro Ha ganado Quilmes Con el gol de Ilarregui Venció a Almagro En el estadio 3 de febrero 1 a 0 Triunfazo cervecero En la cancha de Almagro Le quita el invicto Le quita el 100% De los puntos Y lo alcanza en la zona Segundo consecutivo Del equipo del Colorado